Jala, jala, básico, media derecha, frente, pierna, lado, atrás, bultado, tres, cambio, jala, jala, básico, sale izquierda, derecha, jala, jala, básico, sale izquierda, sale derecha, básico, la vuelta a la izquierda, jala, bulto izquierda, jala, atrás, 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 tap, son tres, jala, 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 básico, sale izquierda, vuelta derecha, dos, ahí que salió, básico, izquierda, derecha, básico, vuelta izquierda, y vamos otra vez, básico, vuelta izquierda, y vamos otra vez, y vamos otra vez, y vamos otra vez, básico, básico, sale izquierda, derecha, lado, básico, para izquierda, para izquierda, con tres, básico, básico, clásico, básico, ¡Gracias!